Los nuevos canónigos de la Catedral de Valencia tomaron posesión de sus cargos en una celebración presidida por el Cardenal Cañizares. El cabildo metropolitano ya cuenta con los sacerdotes Benjamín Martínez como canónigo prefecto de pastoral, Fernando Ramón como canónigo electoral y José Máximo Lledó y Juan José Garrido como canónigos de honor. Todos ellos fueron nombrados el pasado mes de mayo por el arzobispo. La celebración de la toma de posesión dio comienzo en la sala capitular de la catedral desde donde los nuevos canónigos, acompañados por sus padrinos y el cabildo catedralicio, se dirigieron al altar mayor. Tras el inicio de la celebración de la liturgia de la palabra se leyeron los nombramientos y las lecturas y el cardenal pronunció una humilía. Después tuvo lugar el acto de posesión en el que los canónigos realizaron la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la doctrina y moral de la iglesia y a los estatutos y costumbres del cabildo, que es el órgano colegial responsable de la administración y la pastoral de la catedral. Por último, los nuevos canónigos ocuparon sus correspondientes asientos en el coro de la catedral y pronunciaron unas palabras. A continuación se trasladaron a la capilla de San Pedro para tomar posesión en el sitio al que les corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.